La ex integrante del programa Hoy, Natalia Tellez volvió a ser el centro de atención luego de confesar su atracción por una famosa periodista de Televisa. De acuerdo a Publimetro, Natalia Tellez dejó a sus seguidores con la boca abierta tras hacer una fuerte declaración, durante una de las emisiones del programa Netas Divinas, la carismática presentadora confesó que su compañera Paola Rojas le parece muy atractiva y sensual. ¿Nick Fury necesita de Peter Parker? Es una completa locura el nuevo tráiler SPIDERMAN, Far From Home. Lo que más sorprendió a los televidentes fue que lo dijo mientras la presentadora de noticias entablaba una charla con la invitada Cecilia Galeano, por lo que minutos después se disculpó con sus compañeras. La reacción tan inesperada de Natalia Tellez llamó mucho la atención de sus seguidores, quienes de inmediato pusieron en duda su preferencia sexual, pues muy firme se declaró frente a Paola. Asiúna Semeniz la presentadora concluyó su relación con Chumel Torres, tras un año de estar juntas, a Natalia Tellez la jesfera, a Paola Rojas que es muy sexy al hablar, lo habian notado. Hoy no te pierdes la repetición.